En el ataque al vehículo del INPEC, el violador de los Cañaduzales, uno de los reclusos que murió en el ataque al vehículo del INPEC. Esto también se ha vuelto noticia al conocerse que este sujeto, sindicado de varios hechos de violación por el abuso y asesinato de al menos 21 niños, es una de las víctimas mortales que dejó el ataque contra el vehículo del INPEC registrado ayer sobre la vía paramericana. Manuel Octavio Bermúdez, conocido como el monstruo de los Cañaduzales, este sujeto falleció en un centro asistencial por la gravedad de las heridas. El hombre, al igual que otros reclusos, era trasladado de Popayán hacia Palmira. Ese era el peligroso delincuente que se habla o se hablaba precisamente que iba a ser trasladado hasta la ciudad de Cali. Bermúdez fue capturado en el año 2003. Había sido condenado inicialmente a 40 años de prisión, pero su sentencia fue reducida a 25 años tras colaborar con las autoridades al brindar información sobre las ubicaciones de las víctimas. Su modus operandi consistía en ganarse la confianza de los niños en situación de vulnerabilidad, ofrección de les trabajo para luego abusar de ellos y asesinarlos. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Andrés Felipe Serna, un niño de 12 años que desapareció en Palmira, Valle del Cauca, en el año de 1999. Y con este caso y con el caso de ayer de Candelaria, don Carlos, se ha tomado fuerza nuevamente si en Colombia debe existir la cadena perpetua o la pena de muerte para violadores. Se ha abierto nuevamente el debate de este tema que el Congreso de la República tendrá que legislar. Gracias. Gracias.